¿Qué tal, queridos amigos? ¡Qué gusto saludarles! El Pastor Quillono les da un abrazo cordial a la distancia con mucho cariño. Estamos en plena Semana Santa y estamos recordando el gran sacrificio que Cristo hizo a favor nuestro. Es maravilloso saber cuán grande es el amor de Dios que se manifestó al morir en lugar nuestro por nuestros pecados y resucitar y ascender al cielo donde está intercediendo por nosotros. Es maravilloso saber que tenemos un portal abierto directo al cielo, ganado precisamente por ese gran sacrificio. Esta noche, queridos, estamos contentos de que Dios ha abierto ese portal para que podamos tener acceso ilimitado al trono de la gracia de Dios. Esta noche tenemos un invitado especial desde Ensenada, Baja California, México, que nos contará cuán grandes cosas ha hecho el Señor con él, con su hogar, porque él es el Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios, bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Definitivamente no es por nuestros méritos, no es por nuestros esfuerzos personales que obtenemos el acceso al cielo. Dios mismo tomó la iniciativa, enviando a su propio Hijo para poder reconectar este mundo en tinieblas y que él pueda resplandecer, iluminar la vida y las familias de todos los que le invocan, de aquellos que le invocan de veras. Porque cuando uno ora se abren los portales, cuando uno ora en el nombre de Jesucristo. Esta noche está con nosotros José Alberto Lucero, desde Ensenada, Baja California, México. Gracias, José Alberto. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos algo de ti para que la gente que nos ve, que nos escucha pueda familiarizarse. Gracias. Gracias, Pastor, por la invitación, ¿verdad? Para este lugar de Ensenada. Estoy muy agradecido porque este pueblo me ha ayudado, nos dio Dios en él. Y quisiéramos contarnos un poquito, ¿verdad? También de nuestra vida. Soy Alberto Lucero, soy ingeniero. Y mis hijas también, ¿verdad? Son profesionistas. Aquí en los lugares, mi hija Crisila, que es licenciado. Está por ahí, José Alberto, está por ahí una foto. Vamos a ver esta foto. Cuéntanos, ¿quiénes están allí? Sí. Aquí a mi derecha está mi esposa de azul, ¿verdad? Ella es mi esposa. Luego está mi yerno, que es Ángel. Mi esposa Lupita Cortés y Ángel Díaz es mi yerno. Y mi hija, la que tiene el ramo, ¿verdad? Es Crisila. Ella es licenciada en medicina legal. Y mi yerno es neurólogo. Y ahí estoy yo, ¿verdad? También al centro, como ingeniero. También mi hija, Génesis. Ella es estudió ingeniería en cuestiones de sistemas computacionales. Esta es mi familia. Les presento, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, que estamos sirviendo a Dios aquí en este lugar del bello puerto del Senado, ¿verdad? Que estamos para servirles. Gracias. José Alberto, cuéntanos, ¿cómo es que tú aprendiste a orar? ¿Cómo fue el proceso? Aprendemos muchas veces de la experiencia y otras veces porque nos enseñan. Y otras veces porque lo vemos a través de, digamos, así en el ejemplo de otras personas. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Y cuéntanos, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti? Bien, desde muy joven, mi madre asistía a la Iglesia Católica, ¿verdad? Es una de las primeras. Ella quería que fueras sacerdote. Y entonces aprendí lo que es el Padre Nuestro, lo primero que aprendí, ¿verdad? Y en el Padre Nuestro es cuando sentí la presencia de Dios cuando rezaba. Sentía la presencia de Dios. Y estaba en dificultades, en alguna situación difícil. Entonces yo rezaba el Padre Nuestro y el Señor me escuchaba. Él me escuchaba. Y me ayudaba en las situaciones en las cuales estaba. Entonces ahí fueron mis primeras experiencias con Dios porque yo no conocía a Dios en ese tiempo. No sabía nada de la Biblia. Entonces lo que mi madre primero me enseñó es el Padre Nuestro, ¿verdad? Porque ella tenía que llevarme al sacerdocio, ¿verdad? Pero ahí en cuanto nosotros aprendimos y estudiamos un poco, ¿verdad? También vi que Dios respondía. Dios me contestaba ahí cuando rezaba el Padre Nuestro. Y gracias a Dios. Y preguntaba cuando, cuando iba para mi rancho, le decía a Dios, ¿saben una dificultad difícil para mi vida? Entonces, Señor, si existes, ayúdame. Así, hablaba directamente a Dios. Y sobre ti, Él me contestaba. Yo no conocía el almenio, pero le decía, Señor, si existes, bendice, ayúdame, ayúdame. Así le decía el Señor. Y Él me contestaba. Y te contestaba. Qué maravilloso, porque ese es un diálogo, un compañerismo con Dios. Qué privilegio. Aunque quizás no lo conozcamos, tengamos una somera idea de quién es Dios, pero Él se goza en involucrarse en nuestra vida, en revelarse a nosotros por mera gracia. Porque Él es así. Él es infinitamente amoroso, generoso y nos ama increíblemente. Lo ha demostrado al enviar a su propio Hijo a morir por nosotros, para que nosotros podamos confiar nuestra vida en Él. De tal manera, pues, que Dios te fue revelando, José Alberto, cómo es que Dios te ha ido enseñando, cómo es Él. Hay una promesa muy, muy hermosa en la Biblia que dice que el que invocara el nombre de Dios será salvo. Amén. Yo me imaginaba cómo es esto, ¿verdad? Porque cuando tú invocas a alguien, le llamas. Si vas caminando en la calle y te llaman a ti, te están invocando, te están diciendo, hey, ¿dónde estás, José Alberto? Y cuando tú llamas a Dios por nombre, Él acude. Cuando lo haces es con sinceridad y Él te va guiando a toda la verdad. Envía personas que te ayudan en ese camino que llevas para indicarte el camino. Dios los envía para ti. Yo supongo, José Alberto, que algo así pasó contigo. Envío personas. Cuéntanos cómo es que Dios no solamente te contestaba las oraciones, sino se revelaba a ti y te llegaba a marcar, te llegaba a dirigir el camino por donde deberías andar, ¿no es cierto? Sí, el Señor, mi Padre no me dejó. No me dejó después de que lloraba de esa forma. No me dejó ahí. Él me condujo. Yo sentí esa conducción de Dios. Y por ello, en cuanto pasó todo esto, el Señor me ayudó. Y enseguida, cuando yo estaba en Berracho, una vez se me hizo tarde para ir a traer gente para cosechar. Y entonces salí con mi pick-up. Dije, voy a traer gente. No sé si están todavía. Pero antes de llegar al lugar, miré una arboleda. Y miré mucha gente allí, muchas personas. Entonces dije, aquí voy a llenar mi pick-up para ir a cosechar. Y me bajé y fui con ellos. Pero lo extraño, me salió una cosa que tenían camisas blancas y pantalones ahí. Entonces dije, bueno, les voy a decir. Les dije que si querían trabajar. Entonces ellos me contestaron, nosotros no trabajamos el sábado. Me sorprendió. Yo nunca había llegado. Y entonces, se sabía. Entonces ya me vi. Y tiempo después, llegué a una gasolinera que estaba ahí. Y el testimonio de una persona ahí me extrañó y me impactó. llegué, puse gasolina me pusieron gasolina y el hombre que me estaba poniendo gasolina este iba pasando una muchacha muy bonita, muy hermosa y los demás empezaron a silbar le decían, oh pues pero este hombre no me extrañó en gran manera y resulta verdad que ese hombre, le voy a contar más enseguida quien es entonces después de eso me impactó el testimonio y entonces cuando me lacimé una pierna me lacimé y vine a este valle otra vez estaba afuera vine a este valle y fui con el doctor y me encontré allí con una hermosa morenita de enfermera esta hermosa morenita se quedó para siempre con usted entonces fue amor en la primera vista pero hay una cosa también que me extrañó este empezamos a salir y yo la invité al cine como normalmente la hago no conocía yo de la palabra entonces la invité al cine y me dijo que no me dice yo quiero llevarte un hogar de ese especial oh sí entonces le dije entonces me llevó y resulta que es un templo una iglesia esa iglesia se llama iglesia de Costa Azul aquí en el empezado llegamos verdad y me sañó y me senté junto con ella y empezaron a predicar la palabra de José resulta que para mí fue una sorpresa enorme resulta que esta morenita que yo graba era dentista del séptimo día y entonces a medida gloria a Dios que me estaba guiando desde la arboleda aquella que vi a estos hombres vestidos de blanco y de salir el sábado y ahora me guió hasta hasta esta clínica y entonces verdad comprendí que Dios me estaba guiando me estaba guiando y gracias a Dios verdad por el testimonio de ella me convertí verdad a Cristo verdad a Dios como como es Dios de maravilloso que escucha las oraciones mucha gente tiene la la idea de que la oración es como una varita mágica como como una frotar la lámpara de aladino y que Dios te va a conceder todas las peticiones que se te ocurran es eso y mucho más porque Dios da en abundancia pero su propósito último es que estés para siempre con él porque de que serviría que tuviéramos todas las cosas y olvidamos esa relación amorosa con él de dependencia por eso él nos da esto y mucho más los planes de Dios son mucho más generosos de lo que nosotros mismos entendemos no solamente en el plano espiritual en todas las cosas de la vida en el como en el caso de usted pudo conocer a su esposa pudo conocer su una fe viva en Jesucristo a través de la palabra pudo conocer amigos que son leales a Dios y que también son leales a usted que maravillosa experiencia no fue pobre o sino Dios lo bendijo en abundancia en otras áreas desde luego de alguna manera nuestro caminar como todas las relaciones con Dios también es probada es como cualquier relación es probada con su esposa la relación con su esposa también se prueba se prueba la lealtad del compromiso usted también tuvo esa prueba en su caminar con Dios en oración tratando de buscar agradarle a Dios haciendo su voluntad usted también tuvo eso cuando usted conoció la verdad de Dios la realidad de su santa ley a través de la palabra y a través del testimonio de otras gentes usted tuvo también sus pruebas de lealtad ¿no es cierto? cuéntenos ¿cómo es que esas pruebas de lealtad tienen que ver con la oración también? a la hembra sí para terminar esta semana anterior este hombre que miré ahí en la en la gasolinera y se muere un mato resulta que cuando me botecé en la iglesia entonces vi que él estaba aquí me sorprendió en el tiempo verlo aquí verdad y él me dio un testimonio acerca de la vida cristiana la importancia la importancia de un buen testimonio y además de la oración verdad también que poco tiempo después pude entender bien lo que es rezar y orar sé que rezar es una oración verdad que está hecha y se repite ahora oramos verdad y y Dios nos escucha y sentimos la presencia de Dios sentimos esa paz cuando cuando oramos sentimos esa paz que Dios nos está contestando y entonces ese amor de Dios se extiende hacia nosotros y hacia los demás verdad también hoy también este podemos comprender cómo Dios beneficia a través de la oración a mucha gente en la cual intersaremos por su salud por su vida por todo lo que ellos tienen necesidad entonces vemos cómo la mano de Dios es así y toca corazones verdad abre puertas y toca corazones ahora también en mi vida pues si ha habido pruebas difíciles verdad por ejemplo cuando me botecé ese día esa semana salí a buscar trabajo en lo que yo estudié y entonces llegué a las empresas llegué a una empresa y me dijeron si tenemos trabajo para hacer y entonces yo les hablaba y les decía yo guardo el sábado el séptimo día para el Señor es el cuarto mandamiento de la ley de Dios y ellos me decían pues lo siento mucho no tengo trabajo para usted y así fui a otra y a otra les decía lo mismo y me decían lo mismo hasta que llegué a casa y ya mi dinero pues estaba mis recursos estaban abajo de tener que trabajar y entonces hablé con Dios sinceramente orando oré a Dios y le dije Señor yo me botecé para guardar tu sábado tus mandamientos y le pedí ayuda y saben que hermanos toqué otra puerta otra empresa y entonces el Señor me abrió la puerta y ya le expliqué que yo trabajaba de domingo a viernes y el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios yo guardo el sábado el séptimo día y entonces me dijo el empleador bueno si tenemos trabajo para usted usted puede trabajar de lunes a viernes correcto le dije si puedo trabajar y entonces inmediatamente me dijo usted va a ganar tanto hermano no van a creer me pagó el doble de los que dentro de los otros me recibió Dios bendice y me ayudó hermanos y él contestó le dije sinceramente sinceramente le dije el Señor yo voy a guardar tu ley y voy a guardar tu sábado así le dije especialmente al Señor entonces podemos entender verdad gracias a Dios que el Señor está ayudándome también hay otro testimonio también donde estaba entre la espada y la pared tenía que violar los mandamientos de Dios por fuerza no había otro camino más que violar los mandamientos de Dios entonces yo le dije a mi esposa este yo no puedo violar los mandamientos de Dios oramos y le dije al Señor yo no voy a donar tu mandamiento e hice mi decisión es verdad es verdad que cuando nosotros somos fieles el Señor honra a los que le honran y a los que de madrugada le buscan dice la escritura el hermano nos ha contado cuan bueno ha sido Dios pero él se mantuvo nos acaba de contar que estuvo en peligro de muerte era de vida o muerte y tenía que violar los mandamientos de Dios desconocemos exactamente los detalles pero sabemos que Dios nunca lo dejó nunca lo desamparó claramente podemos ver su promesa yo honro a los que me honran y a los que de madrugada me buscan no es así hermano José Alberto es maravilloso la fidelidad de Dios con nosotros y cuando hice esa decisión las situaciones difíciles estaban en ese momento desaparecieron ya no había presión de ninguna cosa había hecho mi decisión y el Señor intervino gracias por su razón sí les acabo de contar cuán cuán fiel es Dios no te deja ni te desampara espera que seas fiel también como Él es fiel si Dios te ha dado el perdón por la sangre que derramó Jesucristo también debemos otorgar a los otros el perdón por porque nos han ofendido de la misma manera que Dios nos ha otorgado su perdón si Dios te ha otorgado su gracia comparte esa gracia con aquellos que también lo necesitan igual que tú es como usted dijo hermano es recibir para dar y dar para recibir de Dios ese es el secreto de la vida el ser instrumentos canales de bendición de la bendición que viene abundantemente de Dios no es cierto tengo otro Dios le ha bendecido en muchas áreas de la vida si tengo otro testimonio este también acerca de la oración verdad hemos estado orando por por un muchacho que se bautizó estuvimos orando porque tenía un problema de pandilla y y cuando él venía al templo vinieron primero dos dos de la pandilla y se sentaron aquí adentro y lo distraían lo distraían lo distraían lo sacaban se metía y lo sacaban a este muchacho y entonces oramos por él para que Dios le ayudara y dejara esas malas amistades verdad entonces ya el último día venían por él ya venían directamente por él así me lo dijeron y entonces cuando ellos venían directamente yo me paré en la puerta no él está escuchando la palabra de Dios pero insistían insistían en llevarse y no sé qué sucedió al orar verdad nosotros no sé qué sucedió con él que llegó otra persona pasó y se fueron y al día siguiente sábado ese muchacho que tenía problemas de pandilla y que lo seguía mucho a ellos ese día dejó de ir a la pandilla y el sábado temprano llegó aquí con su abuelita llegó con su abuelita y estuvo aquí se cambió el pastor reinició los bautismos y él hermano viera en el rostro de este muchacho alegre y contento de estar siendo bautizado es una amén y gracias verdad todo a la oración también que que le hizo por decir hay mucho poder hay mucho poder al alcance cuando abren los portales del cielo y la omnipotencia está al alcance nos alcanza a nosotros realmente por eso invitamos a todos ustedes que nos están escuchando que nos están mirando a que digámoslo así armemos un movimiento el movimiento del espíritu santo orando los unos por los otros y que formemos grupos de oración muchísimos grupos de oración que iluminen el mundo entero para que se cumpla la visión de apocalipsis 18 1 que la tierra sería iluminada con la gloria de Dios te invitamos a escribir los pedidos de oración que vienen al programa y envía tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla de tal manera que podamos unirnos en una red poderosa de oración orando los unos por los otros de esa manera podemos ver la gloria de Dios que se involucra con nosotros y podemos contar testimonios frescos de cuán bueno es Dios con nosotros te invitamos a experimentar ese poder de Dios en la oración jamás serás la misma persona serás transformada por ese poder milagroso del Espíritu Santo así hermano usted ha tenido esa experiencia con Dios en oración Dios le ha dado una linda esposa una linda familia su trabajo ha prosperado y desde luego su esperanza y su fe en Dios también no es Dios maravilloso ha sido maravilloso con usted que nos podría decir a todos como testimonio de esto pues si en primer lugar verdad este encontrar a nuestro Dios fue una bendición grande para mi saber de su palabra escucharla y atesorarla y ver cómo transformó mi vida completamente tengo tenemos 39 años de casados mi esposa y yo y en esos 39 años Dios nos ha bendecido abundante no nos ha dejado y el consejo es verdad que que hagamos de Dios nuestro amigo que hablemos con él todas las cosas que nos suceden que tengamos confianza que él nos va a ayudar en todas las cosas él sabe bien cómo conducirnos cómo guiarnos cómo su Espíritu Santo este en forma personal nos guía y nos ayuda y nos enseña nos enseña todas las cosas de tal manera que vamos de paso a paso él va a transformar nuestra vida hasta llegar al conocimiento y la virtud del Señor Jesucristo que hagamos de Cristo nuestro amigo diario verdad que podamos encontrar en él ese repugio que cuando hay enfermedad que cuando me faltan amigos encontremos en él todo lo que necesitamos aún verdad lo que es una esposa quizás no tengan hijos podamos pedirlo a Dios porque él contesta las oraciones y se preocupa por nosotros de tal manera que hay un salmo precioso salmo 41 que dice resignadamente esperé a inclinose a mí y oyó mi clamor e hizo me dice sacar de un lago cerdo y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos esa es la promesa preciosa del Señor Jesucristo que no nos deja si ve que nuestros pasos van equivocados cuando confiamos en él hermanos y dice el salmo verán esto muchos temerán y estarán en Jehová hagamos de Cristo nuestro amigo hermanos ese es mi consejo y en la oración podemos manifestárselo amén amén gracias José Alberto realmente es es eso la esencia de la oración un compañerismo íntima con Dios de dependencia de obediencia de alegría y plenitud porque en su presencia hay alegría inmensa alegría profunda alegría y paz de esa manera invitamos a que tú envíes los pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla para que nos unamos para que nos unamos en oración y podamos ver el poder de Dios obrando desde luego hay un grupo de hermosas damas las guerreras de la oración que se gozan orando por nuestras peticiones y alabando a Dios por nuestros agradecimientos ellas se complacen y lo hacen con mucho cariño y agradecemos de antemano por tanta ayuda que nos dan las guerreras de la oración por Fanny que nos que que coordina este hermoso ministerio enviamos para ella un cordial saludo y la bendición de Dios para su ministerio el ministerio de las guerreras de la oración amén mientras ustedes envían sus pedidos de oración vamos a escuchar una melodía que nos inspirará a confiar en Dios bajo cualquier circunstancia escuchemos con aceite mi lámpara brilla y su luz me inspira valor con aceite mi lámpara brilla brillará hasta que venga el rey hoy quiero decirte que en Jesús puedes encontrar felicidad busca deleitarte en su amor y tus peticiones cumplirán confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti muchas aflicciones llegarán más a nuestro lado Él estará Dios Dios escudo y fortaleza Él y en angustia nos protegerá confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti confía en Dios y Él hará cosas cosas inexplicables para ti con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti por eso fijan tus ojos en Cristo tan llenos de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor a la luz del glorioso Señor nos han llegado varios pedidos de oración voy a leerlos nos habla Magali Velázquez por favor pido oración para que mi rodilla pueda mejorar no me harán un estudio dice no puedo caminar bien vamos a estar orando por esta situación Magali que Dios va a fortalecerte va a guiarte sin duda alguna Él es fiel María dice lo siguiente hermanos gracias por sus oraciones que han sido de gran bendición para nosotros por favor oren por el hermano Fernando de los santos flores ya que tiene tres hernias discales dice así y desgaste de cartílagos ya no puede caminar por favor oren oren para que Dios les dé los medios para que los puedan operar por pronto gracias vamos a estar orando dice ella que vive en el ejido cangrejera de Coaxacualcos Veracruz muy bien vamos a estar orando dice sigan orando por todos los hermanos y hermanas del templo de Santa María que el Espíritu Santo nos siga motivando a seguir manteniéndonos unidos en oración amén Norma Medina oren por favor por Alejandro Galán Medina para que ya deje de tomar y esté tranquilo dice Norma conocemos claro que sí Norma también por Fernando Galán para que ya deje de drogarse dice ella y esté tranquilo y tenga amor propio gracias por Alonso Medina Grajales para que encuentre la paz y tranquilidad vamos a continuar orando por esta petición Norma para que Dios intervenga en este pedido Norma apreciada familia ayer me dieron la noticia que mi primo Caleb está agonizando favor de orar para que el Señor le acompañe a él y a su apreciable familia en estos momentos tan difíciles nos saluda Caleb Ramírez Cáceres gracias Caleb Dios te bendiga también estaremos orando por esta por esta petición Gloria Vázquez buenas noches pido continúen orando por favor para que mi vida pueda pueda estar dice en abundancia hoy quiero pedir oración para mí porque el Todopoderoso me guíe porque mi corazón no sea parte de él corazón de Dios para que mi fe no falte y yo pueda tener una linda y fuerte relación con Dios amén 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 quisiera pedir por mis sobrinos para que mi cuñado para que regresen a los pies de Jesús por la conversión de mis hijas Dana Sofía Zapata y Karen Daniela Zapata por el padre de ellas para que Dios toque y haga un milagro de nuestras vidas porque en especial también dice pero en especial por un sobrino que decidió partir con su familia Dios le cubra le guarda y le protege amén Celia Silva pido oración por mi saludo vamos a estar orando Celia por tu salud Lizeth Lorena saludos mis hermanos abrazos bendiciones bendito sea Dios por este día de oración y alabanza por favor oren por unos por otros amén esa es la idea exactamente Rosa María González buenas noches dice muchas bendiciones oren por mi hermano que su problema se resuelva vamos a estar orando no sabemos el problema pero Dios conoce Yolanda Tinoco Dios los siga bendiciendo ayudando en su ministerio amén de ganar almas para el reino de Dios que bonito gloria a Dios Daisy heredia bendiciones para el hermano Alberto Lucero y su familia bendiciones para ti Alberto amén Alicia Rodríguez buenas noches quiero agradecer a Dios primeramente por haber contestado la petición de que mi yerno pudieron tener su residencia y le pido por la vida espiritual de él y mis hijos esposo amén saludos Alicia nos gozamos con con tu respuesta con tu agradecimiento y alabamos el nombre de Dios Rey Ur Hernández bendiciones hermanos que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes pido oración por mi familia por mis hijos que les dé salud física espiritual por mi esposa por mí también por mi salud física y espiritual mi prima Rosalba Hernández que nuestro buen Dios le dé salud y a su esposo la deje paz dice y deje de molestar porque anda en el pecado del adulterio sin duda alguna Dios conoce esta situación y Dios sabrá guiar a aquellos que en verdad le invocan y dependen de él Ana María Armenta buenas noches pido oración por mi sobrina Ednita ella tiene un tumor cerebral le mandaron al IMSS de Obregón para saber si la pueden operar este es un caso muy delicado Ana María y vamos a estar orando por esto Lorena Alzaga buenas noches sigamos orando por el bebé Joy que sigue internada hoy cumple apenas un mes de nacida ya recibió una cirugía que Dios puede orar en su salud sabemos que el Señor tiene un propósito para esa pequeñita ya la queremos tener de regreso amén Lorena María Malave por favor oren por Néstor que necesita los trámites para traer a su esposa y sus dos hijitas que hace dos años están en Venezuela y como él dijo vive en una zona roja y que Dios obre en los trámites de los pasaportes pasa que ya pronto salgan de allí y vengan a reunirse con el hermano Néstor acá en Cleveland Ohio también por un joven que conocimos mi esposo y yo amén Dios sabe María Dios sabe y guiará Magda Aguirre orar por los hermanos por los estudiantes de la Universidad de Montemorelos que van de viaje todas las actividades de todos los clubes si hay unas supermisiones que están habiendo y vamos a pedirle al señor que guarde sus camiones esos autobuses para que ellos hagan la obra que realicen la obra maravillosa de servicio a la comunidad Noemí Grajales por mi hermana le han hecho estudios y todavía no dan qué enfermedad tiene que Dios dirija al médico que visitará mañana amén Rita Patiño por mi familia que mi hija pueda rentar su casa por su salud también por mi hijo por su salud amén Adán Higuera un saludo para ti pastor saludos desde la iglesia de Maneadero de donde es el hermano Alberto Lucero pido oraciones por el grupo Valientes en la Fe grupo que comanda el hermano Lucero que Dios les siga guiando por las campañas que tendremos el próximo mes de abril del 20 al 27 en Maneadero en la iglesia de Maneadero vamos a estar orando Adán sin duda alguna para que Dios siga manifestando su poder y su gracia en esa iglesia Gladys Cuscano buenas noches pastor que Dios le bendiga saludos desde Perú Huancayo bendiciones para ti Gladys pido oración por mis hijos Alberto Meyer Erika Karina Vanessa Ronald y mis nietas Fabiana Priscila Dayana Roderick Levi muchas gracias bendiciones que Dios bendiga toda la familia Gladys Noemí Grajales mi hermana se llama Idaluz Mohana Pet un gran saludo al hermano Alberto Lucero y a toda su hermosa familia Dios le siga utilizando y bendiciendo que bonito verdad que todos estamos unidos bendiciéndonos los unos a los otros unidos en oración y dependencia con Dios que maravilloso que maravilloso es estar unidos con Dios en una gran familia la familia de Dios únete a esta gran familia busca a Dios y Él hará lo que es imposible para ti vamos a orar les invito a orar querido José Alberto querías podrías orar por favor por estas peticiones inclinemos el rostro para orar orejú Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Señor Amén Señor que tu mano poderosa Señor llega hasta los confines de este mundo Señor tú estás en todo lugar y cada una de las peticiones que se han hecho Señor te rogamos que tu mano sanadora sea sobre ellos Señor y les Amén Padre y tu nombre se haya glorificado permite que aquellos que han dejado mal Señor glorifiquen tu nombre y aquellos que quizás no Padre te rogamos que les ayudes con esa situación difícil de salud pero al mismo tiempo Señor dale tu oportunidad de que te glorifiquen que los glorifiquen tu nombre Amén Amén gracias José Alberto agradecemos muchísimo tu oración precisa como de ingeniero una oración clara precisa directa a Dios Amén antes de despedirnos siempre pedimos una promesa ¿qué promesa tienes para nosotros para que durante esta semana podamos meditar y hacerla nuestra en oración ¿qué promesa es esa? Hay una hermosa promesa que siempre me gusta predicar sobre ella y es San Juan 14 del 1 al 3 donde nos dice que no tengamos temor que busquemos a Dios ¿verdad? y que Él tiene preparados lugares especiales para nosotros hechos con sus propias manos si nosotros creemos en el Señor Jesucristo como dice San Juan 14 16 si creemos Él nos va a llevar a los cielos donde estaremos con Él y estaremos gozosos de poder estar con Él y ser biblio allá en los cielos es San Juan 14 del 1 al 3 y otra cosa dice que Él vendrá que volveré y Él volverá hermanos porque siempre cumple sus promesas esa es mi esperanza y quiero que también sea su esperanza hermanos a ellos que haya aflicción quizás puedan atesorar en su corazón esta hermosa esperanza que el Señor Jesús vendrá y si descansamos dice su palabra que Él nos levantará y nos llevará con Él Amén que Dios nos bendiga Amén José Alberto Lucero gracias por estar con nosotros compartir tus testimonios tu oración tu promesa ha sido una gran bendición y rogamos al cielo que también te bendiga te honre y te siga usando para su gloria y que toda tu familia pueda glorificar el nombre de Dios con ti Amén Felicidades que Dios siga acompañándote y a ustedes queridos amigos la bendición de Dios les acompaña también recuerden que cuando tú oras se abren los portales del cielo por la sangre que derramó Jesucristo por ti para perdón de tus pecados puede ser así de abierto y vulnerable delante de Dios porque Él conoce toda tu situación Él no te rechazará ve con seguridad a Él y Él hará utiliza la llave maestra que abre los portales del cielo a través de la oración orar sin cesar es la orden del supremo maestro todos los días en la mañana conságrate a Dios y Él hará que tu agenda pueda ser de bendición para los demás Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz Amén Dios 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 Amén.